La distribuidora de combustibles Garavana intentará una negociación con el secretario general del Sucha, Eliezer Arguelles Borges, antes de embargar la gasolinera de los taxistas que adeuda a la empresa alrededor de un millón setecientos mil pesos sin recargos por concepto de combustible otorgado a crédito. Reconoció Jorge Marzuca Ferreiro, presidente del corporativo que surtía de combustibles a dicha gasolinera que cerró sus puertas hace más de cuatro meses. Bueno, si podemos, podemos, la ley es amplia y si tú tienes un adeudo puedes, pero de un millón setecientos mil pesos a números redondos sin contar cargos de interés, de negociación con ellos en buenos términos, entonces la tenemos y la hemos sostenido. El empresario consideró que están abiertos a negociar, pues no hay el mínimo interés de sacar ventaja de los problemas administrativos que tienen en la gasolinera de los taxistas e incluso los pueden ayudar a la reapertura y actualización de los permisos que originaron el cierre, pero para esto es necesario que paguen sus adeudos cuanto antes, tanto a la distribuidora de combustibles como a petróleos mexicanos para volver a hacer negocios, pues de lo contrario tomarán medidas jurídicas necesarias. Para Notivisión, Alberto Echazarreta.